de siete concejales a Colombia. La diputada Estefanía Morales informó que se solicitó un informe escrito al alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández y al presidente del Consejo Municipal Israel Alcocer sobre la autorización del viaje de siete concejales a Medellín, Colombia para una supuesta capacitación, cuando la norma establece que solamente pueden ausentarse cuatro para no dejar sin quórum al legislativo municipal. Para que nos informe sobre este viaje que se ha suscitado a Colombia-Medellín supuestamente sobre alguna capacitación, curso de experiencias exitosas en la gestión pública desamparando el municipio, ni siquiera asumiendo los suplentes del Consejo Municipal realmente esta actitud es vergonzosa. Dijo que la irregularidad parte de que el reglamento municipal establece que a invitación de un evento internacional solamente pueden viajar como máximo cuatro concejales y la autorización debe ser consensuada en el Pleno Municipal. Son siete los que viajeron, cuatro de UCF, dos de otro partido y uno del Movimiento Socialismo lo cual para nosotros es muy preocupante porque no se puede gastar el dinero del pueblo para unos viajes de turismo, porque para nosotros esto tiene que ser viajes de turismo y como diputada cruceña voy a solicitar al señor Johnny Fernández que me responda en el plazo de diez días esta petición de informe escrito. Morales dijo que lo más grave es que dejaron sin quórum al Consejo Municipal que en esta semana debería aprobar varias leyes en beneficio de la ciudadanía cruceña. A esto se suma que los viajeros no firmaron ninguna autorización para habilitar a sus suplentes. Gracias por ver el video.